Noticias del Táchira Como plan piloto de inicio lo que es el dar el ejemplo en materia de producción en lo que es la agricultura urbana en todo el área verde de la residencia de gobernadores. Para nosotros es importante realizar este tipo de trabajo con la gran aprobación de nuestro gobernador José Gregorio Bielma Mora que actualmente está muy pendiente de los avances que estamos llevando aquí en la residencia para promover realmente lo que es la construcción de huertos productivos, huertos verticales y la implementación de lo que son un vivero forestal que va a llevar gran cantidad de especies para ser instalados. Y sembradas en lo que es nuestra capital y los municipios aledaños. Este tipo de trabajo que estamos realizando en el día de hoy cuenta con el apoyo de empresa privada, de lo que es el Ministerio de Agricultura y Tierra, el Ministerio de Ecosocialismo y Agua, está Fundaceta por supuesto que estamos llevando ese trabajo adelante, el IAPRE y bueno una gran cantidad de direcciones donde estamos pues trabajando aquí fuertemente para que podamos dar esa respuesta. El dar este tipo de producciones es donde invitamos nosotros al Estado Táchira a que se unan este tipo de producción, unas producciones ecológicas con lo que es la agricultura urbana donde ustedes van a realmente a consumir unos tipos de rubros de hortalizas que vamos a hacer la siembra nosotros en hortalizas tales como cebolla, cebollín, apio España, cilantro, acelga, cada uno de esos tipos de rubros vamos a hacer la siembra aquí directamente para promover lo que es ese tipo de producción mucho más sana y mantener una nutrición balanceada. Para nosotros es importante este tipo de trabajo que estamos realizando, demostrando de que si se puede, de que si tenemos esas ganas de trabajar, de producir, porque eso es lo que se quiere en nuestro país con las órdenes de nuestro presidente Nicolás Maduro donde estamos abocados a cada una de esas tareas. Adicional a ello, estamos apoyando a todas las direcciones regionales en donde vamos a comenzar a hacer esas construcciones de esos huertos verticales, de esos huertos productivos en las zonas, ya sean en sus oficinas, ya sean en las áreas que posean en cada una de ellas. No se necesitan grandes tensiones de terrenos realmente, eso es muy importante en lo que es la agricultura urbana porque podemos hacer esas producciones, obtener cada uno de esos rubros de una forma sana, sin ningún tipo de problema, sino la forma más ecológica posible y que podamos consumir. En el edificio de la gobernación del estado ya se están iniciando los trabajos de construcción de huertos productivos, incluso dentro de las oficinas, donde ellos van a poder apreciar y poder disfrutar con sus trabajadores lo que es la cosecha de sus propios esfuerzos, las cosechas al momento que están haciendo sus producciones y poder llevarlos a sus mesas, a las mesas de sus hogares y poder consumir esas grandes, esas producciones ricas en nutrientes que son muy buenas para lo que es el balanceo de todo lo que es la parte nutricional, de alimentación de cada uno de nuestros hogares. Noticias del Táchira